Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a La Manzana Mordida un día más. Vamos a terminar la semana ahí, por todo lo alto, porque tenemos una noticia bastante importante gracias a Everything Apple Pro. Pero antes de todo eso, quiero dar las gracias a MobileTrans, los sponsors de este vídeo. ¿Y qué es MobileTrans? Pues bueno, es una aplicación que nos va a permitir transferir toda la información de un iPhone a otro teléfono o a un ordenador, pero ojo, porque una de sus principales funciones es la de transferir, por ejemplo, los chats de WhatsApp de iPhone a Android, algo que mucha gente nos ha preguntado. ¿Cómo puedo transferir los chats de mi iPhone a un teléfono Android porque me voy a cambiar a la competencia? Pues con esta aplicación podríais. Os voy a dejar un enlace en la descripción, además de un código de descuento bastante interesante, así que no os lo perdáis. Bueno, vamos a comentar la noticia porque tengo aquí apuntado todo lo que ha mostrado Philip Everything Apple Pro en su vídeo. Por supuesto, sobra decir que os voy a dejar en la descripción su vídeo completo para que después de ver este os vayáis al suyo y complementéis o complementéis toda la información que yo os voy a dar porque evidentemente yo no os puedo poner el vídeo entero. Os voy a poner algún pequeño clip y alguna foto que argumente y potencie lo que estoy diciendo, pero el vídeo entero son 12 minutos de vídeo. Está en su canal, así que iros a su canal, Everything Apple Pro. Pero Philip, que es como se llama el chico que lleva ese canal, pues bueno, en su vídeo muestra los diseños CAD, que dicho de otra forma, pues es el diseño asistido por computadora con estos prototipos de iPhone 12. Confirma varios rumores que ya habían sonado con fuerza. Lo primero la pantalla, pantalla de 6,7 pulgadas, una pantalla bastante baja. Estamos hablando, repito, del iPhone 12 Pro Max. Él incluso en el vídeo muestra una maqueta para que viéramos un poco cómo se ve respecto al iPhone 11 Pro Max actual. Sí que podemos apreciar en esos diseños que él ha mostrado en su vídeo que se confirmaría también lo de los bordes planos. Tendríamos unos bordes planos similares a los del iPhone 5, pero con un borde biselado redondeado en vez de plano, como sí que teníamos en este iPhone 5, lo cual puede hacer que sea un poquito más ergonómico en la mano. Los marcos de la pantalla, ¿vale? Si os fijáis pone un frontal y se puede ver la medida de lo que ocupa el ancho del teléfono, pero también los bordes, el marco de la pantalla. Y es mínimo, es mínimo. O sea, se reduce en un milímetro, o sea, ya era poco el margen que tenían las pantallas de los iPhone. Pues es que ahora es aún menos. Se reduce a un milímetro y se puede apreciar, pues, en la imagen que os estoy mostrando. No sé si esta reducción es lo que implica esas 0,2 pulgadas de más, porque ya sabéis que el iPhone 11 Pro Max tiene 6,5 pulgadas y este tendría 6,7, pero, oye, todo lo que sea apurar al extremo cada pantalla, pues se agradece. El notch, también lo estáis viendo en la imagen. Supongo que sobra decir que se va a reducir el tamaño, salta a la vista, pero además, fijaros, porque tiene, lo estoy yo viendo aquí, tiene un diseño más reducido, pero también una forma, una forma distinta. El actual, pues, veis que tiene como una forma más redondeada y este como que tiene una forma un poco más arqueada, pero bueno, que al final acaba en lo mismo. No sé, me gusta este nuevo diseño, menos intrusivo, por supuesto, y que se agradece. El grosor del teléfono también sería de 7,4 milímetros. Esto significa que estamos ante un teléfono que va a ser más delgado, más fino que el actual. Es decir, estaríamos hablando de que Apple ha optimizado, está optimizando los recursos y todo lo que tiene el teléfono dentro para evitar tener que subirlo en grosor. Esperemos que esto no perjudica la batería y que el tener menos grosor no implique tener que meter menos capacidad de batería. Vamos allá. Yo prefiero que esto no sacrifique la autonomía, porque si no, pues casi prefiero un milímetro más de grosor y más autonomía. En el vídeo también comenta sobre la alineación de las cámaras, ¿vale? Y estamos viendo como, por ejemplo, confirma lo que ya es un rumor que yo creo que ya es casi imposible que se caiga, que es que las cámaras del nuevo iPhone van a ser cuadradas y van a tener cuatro orificios. Tres para las cámaras y uno para el escáner LiDAR, el escáner que ya hemos visto introducido en los iPad Pro de este año y que, por supuesto, pues los modelos, al menos los modelos del 12 Pro, es decir, el Pro y el Pro Max, pues van a llevar. También comenta que las líneas, ya sabéis que los iPhone actuales tienen unas líneas, yo ahora es que tengo la funda puesta, pero tienen unas líneas en el chasis, en lo que son los bordes, en un lateral, arriba. Estas son líneas separadoras que son para las antenas, para las coberturas, la red de coberturas. Bueno, en este modelo iPhone 5, iPhone 5, sí, iPhone 12 Pro Max, que supongo que será lo mismo en el iPhone 12 Pro, las líneas separadoras que otorgan la cobertura y permiten una buena cobertura van a ser un poco más gruesas. Entiendo que será para justificar la llegada del 5G. ¿Van a añadir un Smart Connector en el lado derecho? No sabemos por qué, ni Philip lo explica en su vídeo, ni sabe explicarlo, ni yo tampoco. ¿Será que algunos accesorios van a ser compatibles con este Smart Connector? De los actuales no creo, porque están pensados para el iPad, pero oye, todo puede ser, vaya bien. El tener el Smart Connector en el lado derecho, pues obliga a tener la bandeja de la SIM en el lado izquierdo. Así que, bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, pero bueno, desde luego, lo del Smart Connector quiero que me lo expliquen. Luego, altavoces mejorados, en torno a un 10-15% más de volumen vamos a tener. Ya de por sí son bastante buenos los altavoces que tienen nuestros iPhone actuales, pues imaginad si encima le metemos más volumen, un 10-15% que, oye, pues se agradece, ¿no? Y atención porque un tema muy importante y muy, 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 muy decisivo a la hora de que la gente compre un teléfono, que es el color, los colores, la variedad, la variedad donde elegir el qué teléfono comprar, ¿no? Algo que a más de uno le supone un quebradero de cabeza dos días antes de hacer la reserva. Bueno, ojo porque el color verde que hemos tenido este año, el verde medianoche, pasaría a ser un nuevo color, el color azul marino. Ojo con eso, porque el azul marino, vamos, ese se convertiría automáticamente en mi iPhone favorito, el azul es mi color favorito, yo creo que se nota, solo por ver el logo de la manzana mordida, ¿no? Imaginad, ¿eh? El color del iPhone con el logo de la manzana mordida. O sea, no con el logo de la manzana mordida con el color del logotipo, de nuestra imagen corporativa de la manzana mordida. Ese color azul a mí me encantaría. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque desde luego, oye, no sé vosotros, pero a mí me encantaría comprar ese modelo si Apple lo presenta finalmente. Así que desde aquí hacemos campaña porque Apple no se eche para atrás y que finalmente se confirme este rumor, ¿no? No sé, a ver, esto es un resumen del vídeo que ha subido EverythingApplePro en su canal de YouTube. Por supuesto, como digo, os voy a dejar un enlace en la descripción y ahora voy a dar un poco mi valoración, mi opinión personal, ¿no? Porque al final esto es la información y ahora voy con mi opinión. A ver, mi opinión es que estamos ante un teléfono que va a ser la leche, pero la leche. Que sí, que va a costar una pasta, eso es verdad. Que va a costar una pasta. ¿Qué teléfono? Si ya está Xiaomi, te vende un teléfono de más de mil euros. O sea, por desgracia va a ser así. Pero asumiendo el precio, estamos ante un teléfono que, como diría Miguel Ángel Cabrera, tú dame que yo ya, yo ya. Miguel Ángel Cabrera es este que estáis viendo aquí. Es un ex componente del grupo Camela. Es un buen amigo nuestro de la manzana mordida. Un buen amigo mío. Además nos sigue. Así que un abrazo a Miguel Ángel, que tiene un podcast, Camelogía Geek. Desde aquí te estoy haciendo una promo tremenda, Miguel. Espero que me menciones en uno de tus podcasts. Un abrazo muy fuerte, amigo. No, pues seguro que él lo compraría. Seguro que él lo compraría. Porque 6,7 pulgadas. O sea, tremendo. En un iPhone. Tremendo. Unos bordes que, bueno, puede haber división. Puede haber gustos a favor, gustos en contra. Bueno, en fin. Esto es como todo. A mí, lo de que tenga los bordes planos me encanta. Porque el diseño del iPhone 5 me encanta. Y además ya empieza a aborrecer un poco el diseño actual. Yo creo que está bien ya también un poco cambiar. ¿No? Y si Apple hace lo del biselado para que sea un poco menos incómodo cuando llevamos mucho tiempo con él en la mano. Pues oye, es como coger lo mejor que tenía el iPhone 5 en su diseño y retocarlo un poquito para mejorar esos puntos que a lo mejor en comodidad perdía. ¿No? Me gusta, ¿no? No sé. Luego, en general, todo lo demás. El hecho de que metan el escáner lidar. Pues bueno, tú dame que yo ya yo. Y el notch. Más pantalla. Un mejor aprovechamiento. El hecho de que Apple reduzca el notch implica que seguramente ya has sabido suplir ciertos sensores con otros. O que un sensor ya haga funciones de varios. Y eso ha implicado pues que toda la tecnología que estaba dentro del notch pues se pueda ir reduciendo ya. O que ciertos procesadores o ciertos chips hagan las funciones de otro y tengan que haber menos ahí para poder ejercer esa función. ¿No? En definitiva, que si sale el azul medianoche, vamos, soy el primero. No me compro uno, me compro dos. No, en serio, que muy, muy emocionado, ¿eh? Me gusta lo que está sonando de momento. Y ahora esperemos que iOS 14, ¡pum! Pues de la guinda, ¿no? Y nos permita poder disfrutar de un teléfono top a nivel de hardware. Y que las funcionalidades que nos den a nivel de software pues lo complementen. Y hagan que todo usuario de Apple pues esté orgulloso del teléfono que tiene en sus manos, ¿no? En fin, vosotros, ¿qué os parece? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Yo no me alargo más. No sé si va a haber más vídeos. Tengo varios ya acumulados. Así que no sé si soltaremos algunos de fin de semana. Si no, por la semana que viene volvemos aquí, en el canal de la manzana mordida. Porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.